Bueno, nos encontramos en la huerta cercada. Aquí tenemos el enorme árbol de la huerta cercada. Es un platanero, tendrá unos 500 años, 400. Pero bueno, por su porte tiene que ser un árbol protegido. ¿Qué nos encontramos aquí? Pues aquí nos encontramos basura, mucha basura. Y la acequia está seca. Y se ve que, vamos a bajar, se ve que está seca desde hace semanas, dos o tres semanas o más. Entonces, si este árbol se seca, ve que es la responsabilidad. Pero el ayuntamiento de Watervega, ¿no? Porque pertenece a Watervega. Por lo tanto, tienen que cuidar este árbol y protegerlo. Y el entorno, sí, el entorno también es un entorno histórico. Porque aquí había una casa histórica. Pues ya saben, hay que regar este árbol o hacer que la acequia traiga el agua. Esa es la acequia del algaricoque, creo. Hay que proteger la naturaleza de Watervega.